Hola Geeks, soy Memoide, desafortunadamente los hemos tenido un poquito olvidados, sin embargo sí hemos estado pensando en qué tipo de contenido traerles. Recuerdo el caso de un amigo en particular, el buen Chompas, al cual le mandamos un saludo, esperamos que esté bien este video, que tiene su computadora, se decidió entrar a lo que es el mundo gaming, pero le comentaba un detalle que creo que más de alguno a lo mejor ha pensado o consideraría tener en cuenta el momento de empezar a disfrutar de su computadora, le platicaba, cosa que el buen jefe de los TechTubers, el Linus, hace referencia, si tú vas a jugar en tu computadora, lo mejor es jugar con un teclado económico y un buen rato, pero no sabemos también las circunstancias de cada quien y pues los presupuestos pueden variar. Así que dentro de un poquito de nuestra experiencia, más allá que a lo mejor muchos hacen ponerse a leer especificaciones, las cuales de todas maneras vamos a estar repasando aquí, vamos a traerles un video de lo que consideramos son las mejores alternativas para empezar con un ratón que les sirva para jugar de manera más seria, a lo mejor no competitiva, pero no van a tener ningún tipo de problema en el momento de disfrutar la experiencia. Pueden a lo mejor ponerse un poco serios y los ratones que vamos a mencionarles tal vez algunos con ciertas aristas, pero la idea es que les dé una buena experiencia y no les deje tirados o no les falle para que puedan disfrutar de sus juegos. Así que les presentamos algunos de los modelos que tenemos aquí a la mano y básicamente son prácticamente los que mucha gente conoce y los que están empezando, pues habrán oído mencionar o de alguna manera, vamos un poquito a la segura, ¿no? Aquí los tengo conmigo, están un poquito sucios. Este es el famoso Logitech G203. Esta marca de aquí es porque utilizamos el cuerpo de otro, que es el mismo, pero es la versión más nueva. Este es el LightSync, este es el Prodigy. El Prodigy es el que sí recomendamos, cosa que de todas maneras creo que está descontinuado por acá les vamos a dejar el videíto, donde comentamos la razón de por qué. Básicamente Logitech quiso mantener los precios, pero sacrificó muchas de las cosas que lo hacen a un buen ratón. Sin embargo, si todavía se encuentran uno, aprovechen, les va a dar muy buen servicio y vamos a platicar un poquito ya más a detalle de bajo qué circunstancias les funciona y qué circunstancias no. Otro vendría siendo el SteelSeries Rival 3, que aquí también lo tenemos. Todos estos son ratones con sensores gaming. Vamos a ver las especificaciones por ahí. Y pues al final de cuentas la idea es que, ¿qué necesitas en un ratón gaming? Que tenga una tasa de actualización alta. Estamos hablando de 1000 Hz. En algunos se configura, otros vienen por defecto. Todos estos ratones que estamos hablando tienen algún software que puedes bajar con el fabricante. Así que de ahí lo pueden checar y sacarle provecho para que no les falle la experiencia. Y el último, que por lo mejor no será el más barato, pero estamos hablando de un promedio, un presupuesto de 25, 30, 35. Yo diría que 30 dólares máximo. Estos son los que estamos hablando aquí. Es el Razer Viper Mini. Este pues es Razer, es una marca cara. Sin embargo, esta es la opción más barata. Este por ahí lo agarramos en una oferta de Amazon. Creo que más o menos nos salió un poquito menos de 20 dólares. Lo adquirimos más que nada para tener una gama de posibilidades y platicarles desde nuestra experiencia, como les decíamos, que ratones son los más convenientes, ¿no? Este es el que pueden a lo mejor encontrar más carito de todos. Sin embargo, todos les van a dar un muy buen servicio, muy buen servicio al momento de jugar. ¿Por qué de repente no mencionamos algunos como este otro modelo? Este es uno de Game Factor. Es una marca que se dedica a rebrandear. Sin embargo, no tiene productos como tal de mala calidad, pero sí tienen algunos detallitos que a lo mejor demeritan la experiencia o que puede que queden un poco cortos a los otros que estamos revisando, ¿no? Vamos a decir el ejemplo de este. Este lo encontramos por ahí en un saldo, en una liquidación. Si mal no recuerdo, nos costó como 10 dólares. ¿Qué problema tiene? Como pueden ver aquí los botones laterales, este está un poquito más, son más... No puede decir más esponjoso, según demás. ¿Por qué? Porque este... No sé si sea el... como quien dice la... el primer tiraje. Se quebraban. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Este... al poco tiempo de comprarlos falló y... Pues quisimos evitar, o sea, al final de cuentas, este... La molestia y lo abrimos y revisamos que las patas que vienen ahí, los soportes, pues, que trae para el botón lateral se quebraban. Entonces, lo abrimos, lo reparamos y pues le dimos uso. Bueno, otra cosa es que la sensación de click no es muy buena a comparación de los otros que les platicamos. Se siente hueco, muy poco viaje. Entonces, no es malo, es un ratón con un sensor gaming también, pero creo que se queda corto a comparación de los otros. A lo mejor algunos que tienen el... el cable de plástico de estos que... de los que estamos platicando. Este viene mallado, unas por otras, pero pienso que sí se distancian un poquito de este ratón. No digo que sea mala marca, pero es un rebranding. Al final de cuentas, esto es un cascarón que se hace en China. Aquí se trae, se le ponen especificaciones y se comercializa, ¿no? Y, pues, no es como que más meticuloso o más cuidadoso el proceso de ensamblaje como en las otras opciones que les traemos. Vamos con el G203, como les decía. Este... vamos a tratar de repararlo, a ver si tenemos oportunidad de sacarle un videíto. Este es el primero de ellos. El primero, y de alguna manera el primero que se descalifica. Este ratón, el Prodigy, ya no está en el mercado como tal. Dudo que lo encuentres nuevo. Si lo encuentras, lo recomiendo ampliamente. Lo más seguro es que no te encuentres el LightSync, cosa que es una versión recortada. El Game Factor que les acabo de mostrar lo supera por bastante. Ese otro ratón tiene problemas de spin-out, de skipping, cosa que el original no. Entonces, desafortunadamente lo que te queda de alguna manera descalificado. Pero si quieren saber entonces, como les digo, la razón. Ahí está el videíto en la etiqueta que les dejamos para que vean por qué. Y no es que lo digamos nosotros, es que son las situaciones que se dieron y por las cuales el G203 no es un ratón que valga la pena. Sigo con el SteelSeries 3, el Rival 3, perdón. Este ratón es un poquito difícil de conseguir. Este si acaso lo encuentras en Amazon, porque algunas otras opciones sí se encarece un poquito. Estamos hablando que suele llegar hasta los 40 dólares, 30, 40 dólares. Pero si lo buscamos entra en presupuesto, ¿no? Este es mi personal favorito, independientemente de que igual que el G203 tenga un cable de plástico, no mallado. Pero si tú te acomodas bien, este no le hace mucha resistencia. ¿Por qué les digo que es mi favorito? Porque este se presta un poquito más para agarre de palma. Es un poquito más largo, agarre de garra. Es un poquito más universal. Es simétrico, como todos los que estamos viendo aquí. La otra vez estaba platicando con el troyano. Les mandamos un saludo también. Y desafortunadamente no hay una opción ergonómica para este rango de precios. Vamos a estar buscando y si la encontramos se las haremos a ver. Desafortunadamente nos olvidamos del Razer Dead Adder. Un ratón que si bien está dentro del rango de precio, tiene más puntos en contra que a favor, por lo que lo omitimos. Sin embargo, ahí les vamos a dejar el enlace si lo quieren revisar. Esto lo decimos desde la experiencia, puesto que tenemos la versión inalámbrica del mismo. Y este es un poco pesado. A lo mejor no es para todos los agarres. Y si no es como que tu favorito el agarre de palma, puede ser un poco cansado utilizarlo. De todas maneras, les dejamos ahí la información para que la consideren. A lo que voy es lo siguiente. Este ratón es mi favorito, como les decía. Todos tienen su software. A lo mejor es el que puede ser un poquito más pesado. Pero pues lo abren, lo programan y se olvidan. Es lo que yo suelo hacer. Es el más cómodo para mi agarre. La forma de mi mano es el que me resulta más cómodo. Me da más soporte en la parte central de la palma. Y pues todos estos, estamos hablando que tienen sensores que se desempeñan de manera muy similar. De todas maneras, ahí les voy a pasar, estaré pasando lo que es la especificación de cada uno. Y por último, pues el que es el más completo, el que se puede decir que es el más cumplidor, el que cubre más checks dentro de la lista de lo que necesitamos, es el Viper Mini. No es para cualquiera, definitivamente. Obviamente es bastante pequeño. Yo lo recomiendo para agarrar de garra. Yo lo he usado así. Este no me resulta incómodo, pero no es a lo mejor la mejor opción al momento de tener una experiencia muy cómoda o para largas horas, ¿no? Para largas jornadas, perdón. Entonces, pues no hay mucho que decirles. Es una versión recortada del Viper Ultimate o lo que ya a lo mejor es el Viper V2 Pro. Esperamos tener la oportunidad de conseguirlo y decirles cómo nos fue. Tiene su cable mallado. Es un poquito duro, no les voy a mentir. A lo mejor no les pide mucho a los que tienen cable de plástico que ya vimos. Pero lo que son los clics, se los voy a poner aquí. Es el que mejor sensación tiene en todos ellos. Entonces, yo es el que le recomiendo. Si no son muy exigentes con la manera en la que agarran su ratón. Y a lo mejor esperar un poquito encontrar una oferta. Porque si se bien escasea, también de repente anda sobre el precio de unos 600 pesos. Estamos hablando de 30 dólares, pero ya está como al tope de nuestro presupuesto. Es que nada, pues ahí les dejo también lo que es la especificación. Todos más o menos van a ver ahí que son equivalencias en cuanto a los sensores. Obviamente, yo lo recomiendo siempre, si no saben qué ratón escoger, busquen sensores Pixar. Hay a vago, hay X cantidad. Pero a veces encontrar una equivalencia que valga la pena, que les dé el mismo rendimiento. Va a ser muy difícil y van a estar gastando recursos que a lo mejor no se tienen. Entonces, de todas maneras, lo vamos a dejar ahí en el enlace, en la parte de abajo, donde pueden checar más o menos los rangos o las gamas de sensores. Y si dicen, ah, pues se vi este y tiene un sensor tal, ah, pues sí vale la pena, ¿no? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Este, la semana pasada conseguimos este ratón. Es un Drevo. Aún no recuerdo el nombre, igual si me equivoco, pues ahí lo pongo en la parte de abajo. Este es una ganga. A lo mejor no será perfecto, pero creo que tiene más puntos a favor que en contra. Si quieren que lo revisemos, déjenos ahí en el comentario. O también si por algo nos ayudan a que más gente nos conozca, pues animamos a comprar uno y regalarlo, ¿no? Porque este, pues ya, ya se le quedará en la computadora de mis hijos. Yo lo recomiendo mucho. Está muy barato. Este, y pues nada, ¿no? Tiene un sensor gaming, lo mínimo, pero no les va a fallar. No es perfecto, como les digo, tiene sus detallitos. Pero, pues, este, ahí déjenos en los comentarios si quieren que lo revisemos. Pero este es inalámbrico, entonces, a lo mejor vamos a dar la tarea de conseguir este, una, hacer una lista o a lo mejor unas opciones dentro de un presupuesto similar para un ratón inalámbrico y las cuestiones que cuidar para tomar la mejor decisión. Pues bueno, Geeks, aquí estamos revisando las tablas de los sensores que utilizan la mayor, la mayoría de los ratones comerciales. Aquí podemos ver la, la marca, el modelo, el sensor. Esta es la taza de refresco. Esto es la actualización. A veces es que manda la señal por segundo a la computadora. Un poquito la forma, pero, pues, es nada más para que lo sepan leer, ¿no? Entonces, vamos a estar revisando. Vamos a checar los ratones que les estuve platicando. Como pueden ver, aquí aparece el G203 o conocido en Europa como el G101. El sensor que utiliza, la tasa de actualización. Acá también les vamos a dejar lo que son los sensores. El Mercury es una versión, este, pues, un poquito más recortada de lo que es el giro. Aquí, como pueden ver, son los CPIs. La aceleración, que es algo muy, muy importante tener en cuenta. Entonces, son 8000 CPIs, lo cual yo recomiendo, este, cualquier, bueno, en mi experiencia, cualquier ratón que tenga 1000 Hz y más de 6500 CPIs va a ser muy buen ratón para, para jugar, ¿no? Y, pues, este, hacerlo de forma más seria. Aceleración 25G, lo cual también yo espero, al menos en un rato en gaming, que supere el umbral de 20. Como pueden ver ahí, el G203, el original, obviamente no el LightSync. Este, que si ya no cuenta con el sensor Mercury, es lo que ofrece. Aquí, creo que aquí no aparece lo que es el SteelSeries 3. Reval 3, perdón. Pero creo que viene siendo el equivalente al Sensei 310, sí, es el mismo sensor, el TrueMob 3, también de 1000 Hz. Acá también vamos a poder encontrar el sensor del TrueMob 3, que viene siendo una variante del 3360. Los sensores, por lo regular, el 3325 en adelante, son sensores que ya se prestan para el gaming por lo que les platicaba, la tasa de actualización y la cantidad de CPIs, que son contidos por pulgada. Esto es, este, la cantidad de veces que registra señal y también la tolerancia a la aceleración, ¿no? Entonces, esta es una variación del 3360. Este es un sensor para ratones de cable. Obviamente, porque no es a lo mejor de consumo moderado o de consumo, este, optimizado. Entonces, sigue siendo una muy buena opción, que ya se podrá ir adaptando a, a ir con el uso de la aplicación. Como pueden ver, tiene 12.000 CPIs, bastante bien. Y, pues, vamos a buscar lo que es, por último, el del Viper Mini. Vamos a ver si aparece en la primera página. Buscamos el logo de Razer. Aquí está. Utiliza el 3355. Este, bueno, estos son detallitos que a lo mejor en algunos pueden aparecer. En el nuestro no, que tiene un poquito de, de bailoteo, por así decirlo, en los, en los clics. Este es un sensor, una, una adaptación o una mejora de lo que es el 3359. El sensor de, de Razer obviamente tendrá otro nombre, pero eso se reduce. Obviamente, cumple con la mínima que son los 1000 Hz. Vamos a revisar acá, en un poquito, en los detalles del, de la otra página. 3359, creo que era, ¿verdad? Si no estoy equivocándome. 3359, ahí sí me equivoqué. Pero aquí está, ¿no? Es una versión del 3331. Estos son de los primeros sensores que aparecieron como Tender Game. Ya ven que les comentaba que 3325, 35, a lo mejor son los más conocidos. Entonces, aquí ya se hizo una mejora al sensor donde se mejora la, ¿qué? La distancia de elevación, que en algunos casos, este, se perdía el registro de la señal. Entonces, esta es la mejora de parte de Razer. Tiene 8500 CPIs, este, y soporta 35 de aceleración. Pues bueno, amigos, este, eh, como les platico, estos son los valores nada más para que tengan a considerar, este, a lo mejor un poquito su caso de uso específico. En la práctica no se siente, eh, obviamente no es un jugador competitivo, pero he jugado con todos ellos. En mi caso personal, yo no puedo decirles, lleven este en vez del otro, ¿no? Cada uno tiene sus puntos débiles y puntos fuertes, pero yo creo que el que sale en general, el mejor parado, es el Viper Mini. Pero por eso mismo también es el que, de repente, es casi a más uso, entiende a subir de precio. Prácticamente emparejado yo pondría el SteelSeries Rival 3. El único detalle es a lo mejor su cable, este, que es de plástico, un poquito delgado. Eh, no le da mucho rastre, sin embargo, pues no, no se siente la misma calidad a lo mejor que en el Viper Mini. Y, este, no es que sea malo, simplemente es que ya no lo hay, pero siempre fue el más barato y, por lo mismo, la mejor opción es el G203. Yo creo que, si bien hemos estado hablando de tres ratones, aquí la decisión está prácticamente en dos. Y sí les voy a decir y se los voy a comentar aquí en el video. No compren el G203 Slides. Si tienen alguna otra duda o a lo mejor no les gusta ninguna de las opciones que les estamos platicando, ahí escríbanos, acuérdense que también ahí les platicaré alguna otra opción. No todo tiene que ser por cable, de repente buscando pueden aparecer algunas buenas opciones inalámbricas, a lo mejor para ir haciendo el cambio. Y les platicaremos a lo mejor las, los requisitos o las cuestiones que tienen que tener en cuenta al momento de tomar esa decisión. Y pasamos al cierre del video. Bueno, Giggs, a lo mejor este no es el video más específico, más técnico, pero queremos hacerlo un poquito más, como les digo, desde nuestra experiencia, platicarles así de compas, como los que también nos apoyan, que nos siguen ahí, que ya comentamos en el video. Ya les has enseñado, de hecho yo no sé mucho, pero pues les platico para que todos tomen su mejor decisión. Obviamente los recursos no, no estamos en una época de opulencia, entonces si vamos a hacer un gasto, ser el mejor posible, dentro de lo que hemos podido ir adquiriendo, les damos la retroalimentación y los consejos que en algún momento nos hubiera gustado que alguien nos diera a nosotros. Entonces, sin más por el momento, igual si alguna, alguna información se me pasa, ahí déjenme los años comentar, estoy siempre al pendiente, y pues vamos a seguir revisando cosas, vamos a investigar, a ver qué otra información les podemos traer. Y pues nada, muchas gracias por estarnos apoyando, ahí vamos. Quisiera yo poder sacar más contenido, pero la vida, el trabajo, el tiempo no lo permite a veces. De todas maneras, siempre los tengo presentes y busco que se amen aquí la plática, que haya retroalimentación por parte de todos, y espero algún día dedicarme más de lleno a esto. Nos vemos entonces, agradezco mucho su apoyo, sus views, el tiempo que dedicaron a ver este video, y espero les haya servido. Nos vemos en la siguiente con más contenido de Geeks para Geeks. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!